Carola Arraya, Directora General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Carola, además se nos cuenta que nos sigue acá en el Piedra, Papel y Tinta. En primer lugar, gracias por acompañarnos desde el inicio de este Piedra, Papel y Tinta, Carola, y gracias por venir a esta montaña. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Un saludo cordial a todos, todos tus seguidores. Para mí, de verdad, es un honor poder estar en el programa, acompañarte. Evidentemente, te decía, lo he seguido desde los inicios y siempre alucinaba con este fondo maravilloso que tú tienes. Es hermoso, ¿verdad? Ahora lo estoy viendo. Es la mejor manera de poder charlar, así sean temas complicados, pero tienes ahí un fondo y una escenografía que definitivamente inspira. La mejor escenografía, porque es la vida real, es esta ciudad maravillosa que nos acoge, sede de esta casa periodística y esta montaña que también tiene su propia energía. Te cuento, Carola, porque eres amiga, que hasta las Vizcachas se acercan por acá. Uno de los temas pendientes es cuidar nuestros espacios, plantar más árboles, cuidar nuestro entorno y cuidar la sociedad también. Por eso te hemos invitado para hablar de un último proyecto que creo que tiene distintas velocidades. Se trata de el avance de la construcción de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Integral. Parece que están avanzando más en Cochabamba y en Santa Cruz que en La Paz, o me estoy equivocando, Carola. Así es, querida Claudia. Tenemos un proyecto que es uno de los más importantes para nosotros en el Ministerio de Gobierno, pero también para el presidente Luis Arce, quien hace un año ya, Claudia, el 8 de marzo, anunciaba el financiamiento, la construcción, la implementación de estas infraestructuras, de estas FELCVs integrales en tres departamentos del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El eje troncal. Exactamente, que es precisamente donde, según las estadísticas y los datos, tenemos la mayor cantidad de casos de violencia familiar y de feminicidios también, ¿no? Será por la concentración urbana también, me imagino. Evidentemente tiene sus componentes de la concentración demográfica, principalmente en las ciudades capitales, pero también se debe a otros factores. Mucho de la delincuencia, además, en todos los otros tipos de delitos, Claudia, también tienen la mayor ocurrencia en las ciudades capitales y también en el eje troncal del país. Entonces, ahí es un tema de la participación, la intervención de todos los niveles del Estado, porque si bien la necesidad en este momento es atacar a la comisión del delito y sancionarlo y castigarlo, pero no podemos olvidarlo de las causas, ¿no? Con las causas debemos ser posiblemente tener mayor énfasis. Mientras ataquemos las causas con las medidas correctas, pues nuestra respuesta va a ser la que esperamos, la disminución de la comisión de estos delitos. Entonces, ahí existen, yo precisamente te traía algunos datos sobre esto. Perfecto, que los podemos mostrar. Exactamente. Ustedes pueden ver acá, esta es la distribución de los delitos en nuestro país. Estos son delitos. Ahí nos acercamos, lo tiene Nati, enseguida capturamos y nos vamos a acercar. Perfecto, ahí vamos a congelar. Listo, Carola, ahora sí. Estos son delitos que se consideran de alta connotación social. Acá están los delitos contra la libertad sexual, delitos contra las personas, contra la propiedad. Esto es a nivel nacional y como ustedes pueden ver, en 2021, teníamos más del 50% en el país violencia familiar. Es decir, el delito que mayor ocurre en nuestro país es violencia familiar. Esto también significa que este delito principalmente se da al interior de las casas. Esencialmente. Donde no existe la posibilidad de ejercer seguridad ciudadana a través de la policía, vigilancia, patrullajes. Es decir, es un tema tan estructural de las sociedades y de las familias que tenemos que ver la mejor forma de atacar. Y pocas posibilidades de defensa real porque el agresor en la mayor parte de los casos son agresiones a mujeres, a adolescentes, a niñas y en la mayor parte de los casos quienes agreden son los padres, los padrastros, el tío, el amigo del tío, el compadre. Y entonces hay muy pocas posibilidades de defenderse y muy pocas posibilidades de denunciar también, ¿no? Hay una serie de casos que hay un número detrás. Es casi una cadena, Claudia, ¿no? Es casi una cadena porque tenemos a los agresores que principalmente son familiares, el padre, en algún caso de la madre, por supuesto, tíos, primos, hermanos. Es decir, principalmente está en el entorno familiar, por lo cual esa denuncia es más complicada que llegue, es más difícil cuando estamos hablando en el caso de menores. Y ya ustedes conocen principalmente los casos de violencia contra la mujer que ahora han incrementado las denuncias. Esto es importante, seguir fomentando la cultura de denuncia, pero también tiene una respuesta que se ha tornado más evidente ahora desde el lado de los varones. Vemos mayor agresividad, los casos de violencia y de feminicidio, por ejemplo, denotan definitivamente no sólo ya la posición de poder que se ejerce sobre la mujer, sino además una gran, gran cantidad de rabia, de molestia contenida contra esa mujer, y eso lo vemos en los casos en los que se ha... Que son cada vez con mayor agresividad, ¿verdad? Con más odio. Y esto obviamente necesita una respuesta doble del Estado. Me imagino que por esto, esta construcción de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Integral necesita tener como una rama específica, que ha sido el otro de los temas pendientes, y es que no nos pueden tratar a mujeres que denunciamos un caso de violencia como a cualquier denunciante, ¿no es cierto? Hay una doble victimización, es muy complicado. ¿Cómo estamos avanzando en Santa Cruz? Comenzamos con Santa Cruz. Bien, de manera inicial, muy rápido, estas FELCVs integrales, como su nombre lo dice, tienen la integralidad de la presencia de todas estas instancias policiales y no policiales que forman parte de la ruta de atención de violencia. Es decir, está FELCV con todas sus capacidades, investigadores, etcétera. Está el Ministerio Público con la presencia de fiscales de materia, pero además una cámara GESEL, un consultorio para el médico forense, que IDIF esté presente en el lugar. Tenemos la presencia del órgano judicial a través de un juzgado especializado en violencia y la presencia del municipio con SLIM y con Defensoría. ¿Qué significa esto? Que todas estas instancias en una sola infraestructura le permite a esa mujer que no tenga que trasladarse de un lugar a otro para poder recibir toda la atención en este proceso. Es como un punto que reúne, ¿verdad? La policía, Ministerio Público, médicos, juzgados, servicios municipales, psicólogos, trabajadores sociales, y entiendo que hay hasta refugios transitorios para las víctimas, ¿no? De hecho, eso también está en debate, que dicen estos refugios deberían ser para los agresores y no hacer que la mujer salga de su casa. Pero bueno, este es otro tema de debate. ¿Es posible? Porque suena muy bien, Carola, tener todo esto, ¿no? En un solo punto. Pero, ¿qué resultados se está dando? Es posible, precisamente en marzo del año pasado, inaugurábamos la FELCB Integral, la primera, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba, que la habíamos planificado como un piloto, es decir, para ver cómo funcionaba, cuáles eran los collos de botella en la implementación. Hasta el día de hoy, esta FELCB tiene buenos resultados. La cantidad de casos de violencia y de mujeres que han acudido ha tenido la respuesta esperada. Tenemos procesos que han seguido, además, con mayor no facilidad, pero sí sin desistimiento, sin que la mujer ya deje de seguir su proceso porque le quedaba muy lejos. Es decir, hay una continuidad a los procesos y eso muestra que definitivamente es una buena respuesta para aquellos casos, lamentablemente, que ya existen, que ya existen denuncias y que, como Estado, debemos dar las respuestas. ¿Y en estos casos han cumplido estos factores integrantes, estas participaciones? Así es. Ha sido de mucho trabajo, Claudia, pero en esta FELCB están fiscalías, tenemos dos fiscales de materia en Sacaba, tenemos un asiento, se ha creado, además, un asiento judicial para un juzgado especializado en temas de violencia, está Defensoría, está el Slim, pero también está la presencia de la dirección para el adulto mayor. Es decir, es absolutamente integral y, además, tiene esta casa de acogida totalmente equipada y el municipio, además, tiene unos ambientes para talleres y capacitación a estas mujeres que se albergan en este centro. Entonces, definitivamente es una buena respuesta, es la mejor manera de que podamos albergar, podamos responder a las mujeres que han sido víctimas. ¿Y los presupuestos también son así convergentes o quién está pagando todo esto? Bueno, en este que ha sido piloto, primero, se ha utilizado una infraestructura que ya existía, era una casa de acogida y se ha implementado, bueno, se han hecho todas las adaptaciones necesarias y como la alcaldía es propietaria, tiene la tenencia del derecho propietario, entonces ella corre con los gastos de administración, mantenimiento de la infraestructura, es decir. Ahora, por ejemplo, internet, que es sumamente necesario, especialmente para los sistemas que tiene la fiscalía y juzgado. Cada una de las instituciones paga su propio servicio de internet. Entonces, para este que ha sido piloto, ha existido, incluso en el tema del equipamiento de sus muebles, cada institución ha llevado su propia, todo su equipamiento para poder brindar esa atención. Ahora, en estas nuevas que, te repito, han sido anunciadas y que, como tú decías, estamos avanzando con mucha mayor celeridad en La Paz y Santa Cruz, perdón, en Cochabamba y Santa Cruz, ya de repente las formas, las características de la administración, etc., van a ser diferentes, pero lo importante es que podamos brindarles a estas mujeres víctimas de violencia que ya tienen denuncias, un lugar en el que ellas puedan llevar adelante todo su proceso. En el departamento de Santa Cruz, Claudia, hemos tenido un buen avance. Bueno, el principal problema, si se quiere, es el tema del derecho propietario, porque los terrenos que se han pedido, obviamente, pertenecen a los municipios. En el caso de Santa Cruz, hemos tenido una buena recepción, hemos tenido un poco de retraso por todos los conflictos políticos que ha tenido Santa Cruz, las instituciones que han estado cerradas, que no trabajaban durante esta época. Sin embargo, existe una voluntad política del alcalde de ayudar y de principalmente cumplir con las mujeres víctimas de violencia en Santa Cruz. Santa Cruz tiene los datos más elevados de violencia familiar en Bolivia. Y sin embargo, Carola, hemos estado acá con representantes, investigadores de Oxfam, que nos han mostrado resultados de una investigación, que dan cuenta de la relativa menor importancia en los imaginarios en Santa Cruz de las desigualdades, desigualdades entre indígenas y no indígenas, desigualdades entre las condiciones que tienen las mujeres respecto de los varones y en los imaginarios, por lo menos en Santa Cruz, estos temas no aparecen tan visibles. Entonces, hay que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Doble esfuerzo, definitivamente. Ahí es como te mencionaba, cuando tenemos que atacar las causas. En esas causas, ahí el tema de la prevención no solo debe ir con relación al machismo, al patriarcal, sino a estos factores sociales, estas discriminaciones que hay por tema de género, por estratos sociales. Es decir, todo esto tiene mucho que ver en Santa Cruz y como lo manifiesta bien este informe, son temáticas que están relacionadas con la violencia, ¿no? Entonces, Santa Cruz tiene el mayor índice de violencia familiar, pero a diferencia tiene el menor número de feminicidios. Es decir, hay más violencia, pero se mata menos a las mujeres. Qué increíble hablar en estos términos, ¿no? Sí, lamentablemente, lamentablemente. ¿Cómo estamos con la alcaldía en Cochabamba? En Cochabamba también hemos tenido un buen apoyo, una buena recepción. Hasta acá, ojo, estamos hablando con alcaldes de la oposición, tanto de Santa Cruz, con Johnny Fernández, como en Cochabamba, con Manfred Reyes Villa, ¿no? Así es. En Cochabamba teníamos ya, tal vez, un camino adelantado, porque este proyecto en Cochabamba ya venía desde gestiones pasadas, un terreno que ya estaba predispuesto por la alcaldía para la construcción de una FELCB. Sin embargo, el terreno todavía está en nombre del municipio, pero se están haciendo todos los informes y todo para que aproximadamente en unas tres semanas se pueda emitir la ley municipal, ese es el compromiso del alcalde, y con esta ley municipal luego continúe el trámite para que el derecho propietario sea ya consolidado a nombre de la policía. Pero en Cochabamba, además, el proyecto y todo lo demás ha avanzado con mucha mayor rapidez que en el caso de Santa Cruz, por ejemplo. Todo esto ya está aprobado, se ha avanzado en la aprobación del financiamiento, la UPRE, a través del presidente, es un compromiso presidencial. Esperamos que el 8 de marzo se pueda poner la piedra fundamental en Cochabamba. Estamos a puertas de la firma del convenio entre las cuatro instituciones, en este caso Policía, Ministerio de Gobierno, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la UPRE, que son parte de todos los que intervienen en este proyecto. Y con eso, bueno, ya podremos entrar en el tema de la construcción. Excelente. De hecho, el presidente Arce en su momento pidió, en el momento de apertura de este proyecto, ha solicitado a los alcaldes del eje central que sí, brinden terrenos y los espacios suficientes para la construcción de estas. Y es una buena noticia que logren coordinar, pese a los colores políticos diferentes de cada autoridad. ¿Qué pasa en La Paz? Estamos también con el alcalde, Iván Arias, también de la oposición. ¿Cómo están las cosas? En La Paz es donde básicamente tenemos el mayor de los problemas, Claudia. Nosotros ayer, por instrucción del ministro de Gobierno, hemos brindado una conferencia de prensa porque se han hecho todos los esfuerzos por la vía de la formalidad, de la informalidad. Desde marzo, el 8 de marzo, el presidente anunciaba esta construcción de las PLCBs. El 10 de marzo, el alcalde ya le envió la primera nota, perdón, el ministro al alcalde, solicitándole un terreno, una extensión de terreno. Ahí hemos tenido primero una respuesta aceptable, nos hemos reunido, hemos hecho inspecciones a algunos terrenos en La Paz. Hemos elegido un terreno, pero a partir de entonces... ¿Cuáles son quienes hacen interlocución en la alcaldía de La Paz? Principalmente con la Secretaría de Planificación, que es donde hemos, por lo menos con quienes hemos coordinado toda esa primera fase, que ha sido posiblemente la que ha avanzado y donde se ha quedado. Luego hemos presentado otra nota en julio, otra nota en agosto, otra nota en octubre, y lamentablemente la respuesta es que el procedimiento o el trámite está en la secretaría, en la dirección jurídica o está en la dirección administrativa o está en bienes municipales. Es decir, no existe una voluntad y lamentablemente este es un requisito, Claudia, que la UPRE nos exige y nosotros debemos garantizar el derecho propietario. ¿Todavía no hay un terreno garantizado? Lamentablemente no. Es decir, nosotros hemos escogido un terreno, ha habido una aprobación de la alcaldía, pero la alcaldía es que tiene que elaborar los informes. Es decir, yo como planificación posiblemente hago un informe legal que diga, si este terreno tiene todo lo que corresponde y puede que lo aprueben para la construcción de la FELCB. Esto pasa a jurídica, jurídica además tiene que elaborar el proyecto de ley, esto va al despacho del alcalde y el alcalde aprueba y la envía al consejo municipal. Este procedimiento lo tenemos durando un año, Claudia. Entonces, nos llama la atención y es una profunda preocupación precisamente por lo que te decía. La Paz tiene características de denuncias de violencia familiar. Tenemos algunos sectores, Claudia, por supuesto algunas FELCBs que tienen mayor afluencia de gente que otras, pero de alguna forma queremos que en La Paz se pueda tener este servicio, esta respuesta a las mujeres víctimas de violencia y se supone que este es un tema que no debería implicar a diferencias políticas. Tenemos mujeres con niños que salen de su casa, llegan a la FELCB, llegan al SLIM, llegan al Ministerio Público pidiendo ayuda y tengo que decirlo, lamentablemente tenemos un alcalde que no está respondiendo a las mujeres en La Paz con este proyecto. Porque está todavía en proceso de, es decir, estamos lejos de llegar a los ritmos de Cochabamba o de Santa Cruz, donde hay también alcaldes de la oposición, pero creo que este es un objetivo que tenemos que empujar todos, el oficialismo, la oposición, la policía, ciudadanas, ciudadanos, porque estamos viendo las cifras. A estas alturas del año ya hemos superado la cantidad de feminicidios respecto del año pasado, es decir, no hacen sino incrementarse, por esto que estabas detallando, Carola, cada vez con más agresión, con más odio. Y estos casos de violencia se da una, segunda, tercera y termina en un momento en un feminicidio. Creo que hay alertas, las mujeres pueden sentir que el peligro se multiplica, que de pronto una agresión física o una agresión psicológica es el preludio de un feminicidio. De hecho, hemos vivido casos en los que el agresor, qué sé yo, espera que la expareja llegue de un viaje, llegue una vacación, se ve con ella y en la primera tarde da fin con su vida. Es impresionante las historias y por eso mismo es urgente, es urgente tener una respuesta de la alcaldía. ¿Estamos trancados en esta parte o hay algún otro elemento que esté impidiendo que en La Paz ya podamos tener esta construcción? No, en realidad el principal problema que tenemos es el tema del derecho propietario, porque nosotros durante todo este tiempo hemos ido avanzando con una solicitud del financiamiento al Ministerio de Planificación para que se financie el proyecto de preinversión. El proyecto de preinversión ya lo vamos a tener, ya tenemos el compromiso presidencial desde octubre, septiembre si no me equivoco del año pasado, pero para la firma de un convenio necesitamos nosotros garantizar el derecho propietario. Y mira, estamos ya sintiendo el carnaval, se viene marzo y ya sería un año de la inauguración del proyecto, ¿no? Así es. El 30 de marzo se inauguró, sacaba, pero el 8 de marzo el presidente anunciaba la implementación de estas tres BCBs y el apoyo desde la presidencia para la construcción de estas infraestructuras. Estoy junto a Carola Arraya, directora general de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas del Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana. Estamos hablando de la construcción de estas instancias que van a permitir acelerar el seguimiento de las denuncias de violencia contra la mujer que tiene como víctimas a las mujeres, a las niñas y niños. Hablamos del ritmo en Cochabamba, bueno, Santa Cruz, bueno, y La Paz está estancado en el municipio paseño, pero está habiendo un cuadro interesante en el alto porque nos estaba comentando, Carola, que la mitad de los casos están en La Paz, pero hay otra parte importante en el alto y el resto en los otros municipios. Vamos al cuadrito, por favor. Ahí, Nati, lo vamos a capturar, lo vamos a congelar. Ahora sí, mira, Carola, la mitad, 50% está en La Paz. Esto es del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana. La Paz, 50%, el alto, 35% y el menor porcentaje, 15% en el resto de los municipios. En el alto, ¿cómo se ha aportado la alcaldesa Eva Copa? En el caso de El Alto, Claudia, tú puedes ver estos datos, los has manifestado claramente. El 35%, es decir, menor al 50% está en la ciudad de El Alto, pero se entiende también la violencia como una de las principales preocupaciones en cada uno de los municipios. La alcaldesa de El Alto ya ha destinado un espacio de terreno, un lote de terreno, para que en este terreno se lleve adelante la construcción de una FEL-CEB integral. De hecho, una FEL-CEB integral en El Alto no fue contemplada en la primera fase, si se quiere, de estos proyectos, por lo cual ahora se está llevando adelante ya su solicitud, su implementación a través también del Ministerio de Gobierno. Y que muestra la dinámica también del alto, ¿no? Exactamente. Pero ahí es una de las diferencias, ¿no? En el caso de La Paz, tenemos asegurado el financiamiento desde la presidencia, desde el presidente Luis Arce. Tenemos básicamente toda la predisposición, la UPRE simplemente espera que nosotros llevemos los requisitos, la documentación, pero no tenemos todavía la ayuda, el apoyo, la predisposición de llevar adelante el derecho propietario. Sin embargo, en la ciudad de El Alto, la alcaldesa ya ha destinado un terreno, ya básicamente se tiene todo consolidado con el terreno, por lo cual se está llevando adelante la otra parte de este trámite, de este proceso que corresponde al financiamiento, etcétera. Al revés, ¿no? Pero se va a garantizar también una FEL-CEB para la ciudad de El Alto. Perfecto. Voy a terminar citando también servicios que tiene que brindar esta FEL-CEB integral. Hay temas que me parecen no menores, que tienen que ver con el fortalecimiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana, la conformación de un observatorio de justicia y género que va a permitir a las organizaciones de lucha contra la violencia hacia la mujer intercambiar información, pero hay también programa de vivienda social. Qué interesante, qué útil, en el que se tiene prevista la construcción de viviendas para jefas del hogar y víctimas de la violencia. Por otro lado, el programa Sello Empresarial Empresas Seguras Libres de Violencia en las Empresas Privadas, que son parte de estos programas de capacitación para evitar la violencia a las trabajadoras. Otro programa, Programa de Autonomía Económica, que fortalecerá las unidades productivas lideradas por mujeres, aplicando un enfoque de género y termino citando este programa de empleos para mujeres en el sector de la construcción, porque cada vez son más mujeres en el sector de la construcción que viven la inseguridad de este rubro y además son una categoría menos, donde no tienen ni siquiera lugares específicos donde cambiarse y cada vez más mujeres que participan y fortalecen el sector de la construcción. Gracias, Carola. No sé si quieres dar una conclusión antes de partir. Sí, me voy a apurar, Claudia. Estos programas, estos proyectos que acabas de citar, corresponden de repente a muchas de las instituciones del Ejecutivo en el marco del año de la despatriarcalización. Las mujeres constructoras es un tema importantísimo porque se ha pedido que, ya sea a través de la UPRE o cualquier instancia que vaya a hacer una licitación, se tenga preferencia por aquellas empresas constructoras que estén lideradas o que en su mayoría tengan mujeres constructoras. Discriminación positiva, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, y como este, te repito, existen muchos que ya tienen un gran avance, las viviendas tienen aproximadamente un 80% de avance, es decir, hay un compromiso, hay una respuesta. Nuestro principal desafío siempre es la prevención, atacar las causas, cambiar esta cultura que tenemos, lamentablemente, lamentablemente hasta el día de hoy y que, por supuesto, son cambios generacionales, el trabajo que se haga hoy lo veremos con la siguiente generación. Sin embargo, tenemos que tener esa premisa de que la prevención tiene que ser la respuesta en adelante, pero eso no significa no atacar también al delito, la persecución del delito, la sanción, y para esto estas felcebes integrales son importantes porque nos permiten posiblemente mayor celeridad en el proceso. Es una respuesta para las mujeres víctimas de violencia por la atención integral que ella va a recibir en este centro. Por lo tanto, es importante que todas las autoridades a donde llegue este proyecto y esta solicitud tengan una respuesta amplia, una actitud política de pensamiento principalmente en las mujeres víctimas de violencia de su municipio, en las niñas y niños que son parte de esas estadísticas de violencia a las que tenemos que darle respuesta más allá de nuestras diferencias políticas y que en realidad también es parte de una forma de violencia y que nosotros no podemos ser parte de ella, Claudia. Le agradezco mucho este espacio para que hayamos, espero yo, por lo menos llegar al municipio de La Paz que pueda rebobinar y avanzar y correr y responder a todas las mujeres paseñas y que definitivamente podamos avanzar en otros municipios también con este proyecto que, te repito, es sumamente importante. Gracias.